Música Bueno, pues hemos estado aquí actuando para estas maravillosas luchadoras de las residencias, cariño, que están en lucha, están en huelga, lleváis 200 días, ¿no, cariño? 200 días y 15 meses de conflicto las mujeres de las residencias de Vizcaya, ¿eh? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¿Por qué? Porque somos mujeres y porque los trabajos de mujeres no generan pérdida, porque el empresario gana con este sector, ¿por qué? Porque la DIPU le paga la plaza entera, el abuelo paga la plaza entera y a mí me quita la nómina por la huelga, un ganar. Por eso llevamos 200 días. ¿Seríamos astilleros, cariño? No. 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 Y estáis haciendo un trabajo... Terrible. Terrible. Y muy necesario, muy necesario. O sea, estáis haciendo toda esta lucha, eso es no solo por vosotros, es en nombre de todo el mundo, de todo el pueblo, yo creo, ¿eh? Decimos que si nuestras condiciones laborales no son buenas, la atención que demos a los mayores no es buena. No puede haber un servicio de calidad bueno cuando dos mujeres a la noche cuidan a 130 ancianos. 130 ancianos. 130 ancianos, dos mujeres. No podemos tener servicio. Tenemos a la gente mayor, un 65% ya de la población es mayor y han cotizado toda una vida. Y ahora el dinero público se lo dan a la privada para que lo gestione. No podemos, ni por ellos, mayores mujeres, tenemos que unirnos y luchar. Si no cuidamos a nuestros mayores, a nuestros mayores... Yo le digo a los políticos, queréis mayores. Claro. Os esperamos. Os esperamos. Ahí está. Pues nada, continuar. Y Milla Esquera, las Fellini, que nos han apoyado en esta acampada de una forma maravillosa, nos han dado otra vez otro impulso para llegar a los 300 y hace falta. Qué arte. Milla Esquera. Bueno, pues nada, ahí está, cariño. Así, gente maravillosa. Para dar miedo a nuestros hijos a ese mayor pueblo, lo amenazamos a niveles de valeur. Gracias.